Ya, sí, en el piso de la cor, Sile, Chenchu, presentando, mire este galón, mira, y si quiero, no quiero, y si no quiero, pues quiero, me iré, hoy te voy a hablar de mi relación con las mujeres, de mi inquerele, cuando se agacha me quedo hecho una estatua, si se repite, dime quien se repite, historias felices, en medio de historias triches, si se repite, dime quien se repite, he visto sus piernas, su curva, sus labios, veo lo mismo, quiero tu cuerpo y tu mecanismo, por mi cuerpo y te hago espíritu, que no es lo mismo allá, tenerte cerca, yo soy el tornillo y tu eres mi suelta, que no es difícil, que eres de trato, quilla sin un plan, y me vas a ir entrando, a ver, no tanto, a ver, no tanto, puede que mienta o que hay que tener en cuenta, que no he bebido tanto, no he bebido tanto, he fumado mucho, he fumado mucho, y si quiero, no quiere, y si no quiero, pues quiere, hoy tengo suerte, te veo desnuda, en medio de la cama, siento tu ternura, cuando me acaricia, comienza el vicio, cuando te toco, me hace perder el juicio, hoy estoy como otra, y por eso reinicio, eso es mentira, yo tengo mis principios. un proponenta tiempo, un recuerdo, y si no quiero, no quiero, hoy quiero, hoy tengo suerte, te veo desnuda, en medio de la cama, siento tu ternura, cuando me acaricia, comienza el vicio, Cuando te loco me haces perder el vicio Hoy estoy con un drag y por eso reinicio Eso es mentira, yo tengo mi principio Soy sincera o me está equivocando Cuando te piensas que te estoy engañando Soy bueno contigo cuando te manejas Siempre me presenta a tu amiga la más fea Por compromiso le doy los besos Y que sepan una vez lo que viene siendo eso Desde mi vida siempre me da No te cargamos y mañana puedes tardar No habéis ido tan, no habéis ido tan A ver si me hace Yo, realmente me he hecho ¿Puedo desbogir? 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 Diga, ¿te recordas? Sí, aquí, en el vicio de la C Representando en Canal 12 Canal de Andalucía Ocoche, su perfil Bien 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 Si se desvince, dime quién se revince, historias felices, el que vio historias felices, si se desvince, dime quién se resiste. Te piso sus piernas, sus corbanos, sus labios, veo lo mismo, quiero su cuerpo y su mecanismo, por ti vuelo y te hago esperitín, que no es lo mismo ya tenerte cerca, yo soy el tornillo y tú eres mi cueca, que no es difícil, que eres de alto, y que ha sido un plan, me estás semititrando, me he venido tanto, me he venido tanto, lo dejes que piensas, o sea, hay que tener en cuenta, me he venido tanto, me he venido tanto. Ya, ya hemos terminado, hijos de puta, ya pasa.